Hola, bienvenidos a la clase número 3 de este curso en donde aprenderás a realizar tiradas utilizando solamente arcanos mayores y a conocer más de ti mismo a través de ellos. Si es primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer el tarot de Ryder White o el de Marsella, te invito a que te suscribas a mi canal en donde encontrarás un curso completo y gratis desde el principio. En este video les voy a enseñar cómo saber quién es tu guía espiritual, qué mensajes tiene para ti y cuál es tu relación con el mismo. Para esto vamos a utilizar los 22 arcanos mayores, desde el número 1 denominado el mago hasta el número 21 denominado el mundo y también estará incluido el arcano mayor, el loco, con su numeración original que es el cero. ¿Cómo vamos a realizar esta tirada? En primer lugar debemos barajear los 22 arcanos mayores y mientras lo haces, dices tu nombre si la tirada es para ti mismo o el nombre de la persona a quien se la vayas a realizar. Y al mismo tiempo que las estás barajeando, debes solicitarle al tarot que deseas conocer tu guía espiritual y los mensajes que este tenga para ti. Una vez terminada esta acción, tendrás entre tus manos el mazo de 22 cartas boca abajo como lo ves en el ejemplo y vas a extraer del mismo 5 cartas, comenzando por la que se encuentra encima del mazo y que será colocada en la posición número 1 de esta forma. Luego tomas la segunda carta que la vas a colocar en esta posición, la tercera en esta, la cuarta en esta y la carta número 5 en esta posición. Cada una de estas posiciones tendrá un significado diferente, de tal manera que la carta de la posición número 1 estará representando a tu guía espiritual. El arcano que aparezca en la posición número 2 estará diciéndote lo que estás haciendo bien y que debes seguir haciendo. El arcano que aparezca en la posición número 3 te estará diciendo lo que estás haciendo mal y deberás corregir. El arcano que aparezca en la posición número 4 te estará dando el mensaje espiritual que recibes hoy de parte de tu guía. Y el arcano que aparezca en la posición número 5 te estará indicando cuál es tu relación o tu conexión con tu guía espiritual. Bien, una vez tenemos ubicadas nuestras 5 posiciones, pues vamos a proceder a la lectura. El ejemplo que les traigo es de una consultante de 50 años de edad quien estaba interesada en este tipo de lectura. Ella quería conocer su guía espiritual y qué mensajes tenía para ella. Entonces, en la posición número 1, su guía espiritual es la templanza. Y fíjense cómo la templanza a nivel astrológico representa a Venus, cuyo significado es armonía y equilibrio. A nivel mitológico representa a Némesis, que es la diosa griega de la justa medida y guardiana del orden divino. La templanza es una energía femenina, por lo tanto, la guía espiritual de esta consultante podría ser una familiar que ya está en un nivel espiritual o también puede ser un ángel o un arcángel. En lo personal, me inclino por un ángel o un arcángel de energía femenina, ya que esta carta representa a una guardiana del orden divino. Bien, ¿y cuáles son los mensajes que la templanza como guía espiritual tiene para nuestra consultante? En la posición 2, que representa lo que la consultante está haciendo bien en su vida y que debe seguir haciendo, apareció la justicia. Y esta carta, si ustedes se recuerdan, representa el juego limpio, la ecuanimidad y como la misma carta lo dice, la justicia. Entonces, lo que esta carta le está diciendo a nuestra consultante es que está realmente en una fase de ser objetiva y que está sinceramente preocupada por crearse una imagen clara de sí misma y de la vida. Por encontrar una opinión libre de prejuicios sobre los problemas que enfrenta y que ya está consciente que para todo ello lo decisivo no es el sentimiento y percepción, sino que el entendimiento que funciona lógicamente con raciocinio. Le está diciendo que ella está haciendo bien en querer tener conocimientos claros y objetivos para poder emitir juicios conscientes y decididamente insobornables, ecuánimes y jugando limpio. Que está haciendo bien en querer ser capaz de ser justa y que es eso precisamente lo que debe seguir haciendo. ¿Y qué es lo que nuestra consultante está haciendo mal en su vida y debería corregir? Para esto apareció la carta del sol. Esta carta, si ustedes recuerdan, representa la alegría de vivir, la creatividad y el placer lúdico, es decir, un placer infantil. Caracteriza el lado solar de la vida y nos desafía a superar la oscuridad que hay en nosotros, a desplegar nuestra naturaleza solar, nuestro lado positivo, como por ejemplo la confianza en sí mismo, la conciencia de la propia individualidad moral y física, la percepción del propio ser de una forma madura, objetiva y positiva. Entonces, esto es lo que nuestra consultante no está realizando bien, no está viendo la parte positiva de la vida, no está viendo el lado luminoso de la vida y no está germinando ni ayudando a germinar a otros. Y es esto lo que debe de corregir. Veamos cuál es el mensaje espiritual que le tiene la templanza a esta consultante. El diablo Fíjense que a pesar de que el significado básico de esta carta en su mayoría es negativo, a nivel de mensaje espiritual le está diciendo a nuestra consultante que mantener una mentalidad positiva es de suma importancia en este momento. Debe echar un vistazo a quien le rodea. Debe ver si hay gente positiva, optimista alrededor de ella o estar rodeada de gente demasiado crítica. Debe hacer un balance y tomar medidas. La vida es corta y no debe permitir que la obliguen a vivir de otra manera como no sea la que ella desea. ¿Y cuál es la relación que nuestra consultante tiene con su guía espiritual? La estrella Fíjense cómo esta carta simboliza la esperanza, la espiritualidad, la renovación interna, la inspiración. Y le está diciendo que en cuanto a la relación con su guía espiritual, ella tiene interés en tener contacto con la misma, para tener sabiduría y una visión en las relaciones superiores. Tiene interés en tener profundas introspecciones que le permitan crecer espiritualmente. Bien, hay dos aspectos que me gustaría enseñarles. El primero de ellos es que si se fijan, les acabo de realizar una lectura interpretando cada carta de una forma individual. Pero leer el tarot es igual que leer un libro, en donde cada carta es una palabra que al irlas uniendo formarán párrafos. Y cada párrafo formará historias. Yo les acabo de leer palabra por palabra. Leamos ahora un párrafo. La guía espiritual de la consultante le dice que ella ya está consciente que para emitir juicios justos y equilibrados debe basarse en análisis ecuánimes basados en la razón y la practicidad y no en los sentimientos o simples percepciones. Esto está bien y debe continuar así, pero que necesita superar la parte negativa o oscura de su ser para poder ver la luminosidad de la vida y poder germinar o crecer al mismo tiempo que ayude a germinar y crecer a otros. Y que para esto el mantener una mentalidad positiva y realizar una valoración de quienes le rodean le será de mucha ayuda y beneficio. Y es que ella desea realmente conectarse con la espiritualidad de una manera profunda para poder crecer y evolucionar espiritualmente. Traten ustedes de realizar ambos tipos de lectura para que vayan adquiriendo práctica y cada vez les sea más fácil realizar interpretaciones. El segundo aspecto que les quería enseñar y espero que el video no salga muy largo, es que obviamente cada interpretación de las cartas en las diferentes tiradas se deducen de su significado básico. Sin embargo, cuando se trata de un mensaje espiritual, este significado básico cambia. Así que vamos a ver cuál es el mensaje espiritual que cada arcano nos desea transmitir. Cuando aparece la carta del loco, es probable que tengas el deseo de probar un montón de diferentes enfoques espirituales para ver cómo te ajustas a cada uno de ellos. No hay nada malo con esta exploración, sin embargo, no debes dejarte llevar por una sola cosa. No te apresures con la primera idea o el primer enfoque. Tienes que buscar diferentes alternativas. Esta carta puede indicar una poderosa necesidad de obtener un conocimiento más profundo acerca de la espiritualidad. Y tus amigos y familiares pueden no entender de dónde viene esto tan repentinamente. En cualquier caso, tú tienes que hacer lo que es mejor para ti sin necesitar la aprobación del entorno que te rodea. El mensaje espiritual del mago es que es un excelente momento para que tú emprendas algún tipo de estudio espiritual que te haya interesado en el pasado, pero no has tenido la oportunidad de conseguir. Un maestro espiritual puede aparecer en tu vida ahora. Esa persona será un excelente mentor y te ayudará a tener una nueva oportunidad de vida. Es casi siempre un hombre. Una mujer será con la carta de la sacerdotisa o tal vez con la emperatriz, pero no debes descartar a una mujer si ves que ella tiene una gran actitud, es muy hacedora y con mucha voluntad. La suma sacerdotisa. Los mensajes de espiritualidad pueden venir a ti desde todo tipo de lugares. Haz un alto para mirar a la espiritualidad de una manera que no has hecho antes. Habla con la gente cuyas experiencias y creencias son diferentes a la tuya. Retírate sin temores de tu zona de confort, pues esa experiencia solo va a enriquecerte como persona. El mensaje espiritual de la emperatriz es que tu intuición bien puede estar tratando de enviarte un mensaje durante este tiempo. Será importante escucharla atentamente ahora y si eso requiere que pases tiempo a solas, a pesar de que haya otros que te necesitan, tu tiempo a solas debe ser una prioridad. Prestas atención a los mensajes o avisos que parecen venir a ti ahora a través de tus intuiciones, que en este momento serán repetidas y fuertes. Cuando la emperatriz aparece, indica que las mujeres tienen mucho que ofrecer ahora. Presta especial atención a lo que las mujeres en tu vida tienen que decir y sus ideas sobre la espiritualidad. Busca autoras si estás en busca de inspiración. La energía femenina te beneficiará ahora. La información correcta puede llegar de las mujeres de tu entorno, como tu madre, tu suegra, amigas, hermanas e incluso hijas, o tu esposa si eres hombre. El mensaje espiritual del emperador es que te asegures de tomar tiempo para ti con el fin de cumplir con tu necesidad de crecimiento espiritual. Si bien estás con mucho enfoque en los aspectos de tu cerebro izquierdo, como la lógica, la razón y el orden, permite que tu cerebro derecho reciba atención también. La lógica puede conducir al espíritu si permites esto, de lo contrario te quedas girando en tu propia lógica. La meditación, que requiere una gran disciplina, te será más fácil de realizar en estos momentos. El sumo sacerdote te dice que tú estás con interés y preocupación por la espiritualidad ahora, incluso si no tienes nada que se aproxime a una creencia religiosa tradicional. Tómate un tiempo para calmarte a ti y permite que tu espíritu tenga esta pausa regular para la contemplación, la meditación o la oración religiosa. Es muy importante que encuentres este oasis con frecuencia para resolver tus cuestiones. Los enamorados te dicen que es un momento de una vida interior muy intensa, apasionada, llena de sueños e ilusiones. Tú tienes disposición y una gran apertura ahora para confrontar con tu parte espiritual, hacer los cambios y mejoras que debas hacer. Es posible que llegue a ti alguien como mentor, no necesariamente una persona, puede ser un libro o una película que te sacuda las fibras internas. En este momento tú estás con gran preparación para los desafíos, para revisar y solucionar cosas del pasado, con vistas a un futuro y un presente mucho mejor. El carro te dice que es posible que viajes, incluso a nivel local, a lugares que pueden ayudarte a aumentar tu conciencia espiritual y tú estarás en un modo en el que aprendes mucho con bastante rapidez sobre asuntos espirituales. No tengas miedo de asistir a seminarios y charlas sobre temas espirituales que parezcan poco familiares para ti o fuera de tu modo habitual de aprendizaje. Tú puedes beneficiarte de manera excelente de nuevos conocimientos, experiencias y distintas miradas. Lo distinto y diferente, si bien siempre causa temor, no será obstáculo para que tú encuentres cosas valiosas que aportarán a tu espíritu. Este puede ser un momento muy profundo para ti. La fuerza te dice que es probable que este sea un momento muy espiritual para ti, incluso si no tienes nada parecido a una creencia religiosa. Para ser verdaderamente fuerte, debes prestar atención y desarrollar cada pilar de la tríada de que estamos hechos, cuerpo, mente y espíritu. Asegúrate de que estás pasando tiempo con los tres. Esto sin duda es más difícil de hacer cuando las cosas son difíciles, por lo que si tú recibes esta carta cuando estás en un punto bajo, debes saber que las cosas son muy propensas a estar mejorando y yendo para arriba pronto. Esta carta es un recordatorio de que eres fuerte, probablemente más fuerte de lo que piensas. El ermitaño te dice que es muy probable que en este momento una persona vaya a entrar en tu vida como un mentor o maestro, incluso si él o ella no enseña directamente. Tú todavía debes aprender de esta persona en varios niveles. Honra la necesidad que tienes ahora de retirarte un poco de la vida ordinaria. No va a durar para siempre. Tú pronto vas a estar sintiéndote mucho más social, por lo que no te exijas ahora a estar en torno a un montón de gente, a menos que sea absolutamente necesario. Es probable que salgas de este periodo con una gran renovación y frescura a nivel espiritual. La rueda de la fortuna nos dice que es importante ser conscientes de que en casi todos los casos, nosotros hacemos una contribución de alguna manera a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Es raro que las cosas sucedan porque sí o que seamos una víctima realmente libre de culpa en una situación. Por tanto, esta carta te pide aceptar lo que es tu parte justa de responsabilidad en la situación que estás enfrentando actualmente, rendirte cuentas a ti y a nadie más y seguir adelante. Y cuando a veces las cosas simplemente suceden por capricho del universo, debes entender que de ninguna manera vives en soledad la experiencia. Debes extender tu mano y apoyarte. El apoyo que necesitas está verdaderamente siempre disponible. La justicia nos dice que este es un tiempo para trabajar en tu ser conectado a la tierra. ¿Sientes tener esta conexión con la tierra y con tu prójimo? ¿Se puede ser en el mundo, pero no del mundo? El equilibrio de nuevo es el tema aquí. El mensaje espiritual que el colgado nos da es que es crucial ahora a dejar de lado cualquier creencia negativa, todo tipo de autolimitación. Recuerda la idea de la profecía autocumplida, lo que decreta se sucede y se escribe como en la piedra, de modo que ten mucho cuidado con lo que tú permites decir o pensar sobre tu vida. Asegúrate de que las profecías que estás haciendo acerca de tu vida tienen cierta semejanza con la vida que realmente deseas ver y tener. El mensaje espiritual de la muerte es que cultivar una actitud positiva ahora es clave. Debes entender que los cambios te favorecerán, así que trata de no oponerte ni resistirte a ellos. Debes saber que incluso si estás en medio de una noche oscura del alma, esto también pasará. No luches contra el cambio. Permítete sentir lo que sientes, pero no te regodees en el dolor o la tristeza. Si necesitas ayuda, pídela. Aun cuando te sientas como una solitaria alma en el mundo, verás que encuentras a alguien dispuesto a abrir sus manos para acogerte y brindarte ayuda y apoyo. La templanza nos dice que este es un momento importante para meditar y escuchar tu voz interior para la orientación y si necesita ayuda, pedir por ella. Tendrás un cierto aislamiento y recogimiento, pero no tratando de separarte del mundo, sino como forma de seguir encontrándote a ti, ahora que te has redescubierto y se ha iniciado un camino completamente nuevo y prometedor en ti. Continúa buscando en esa fuente interior las respuestas que necesitas. El mensaje espiritual del diablo se los di en el ejemplo de la lectura, por lo cual no lo voy a repetir. El mensaje espiritual de la torre es que este es un momento para mantener una actitud positiva tanto como sea posible. Nuevas interpretaciones y puntos de vista pueden venir a ti en un abrir y cerrar de ojos. Recuerda y ten presente en todo momento que todo en esta vida es un ciclo y que es inevitable, además de luz y oscuridad, de cosas buenas y malas, y que todo llega, todo pasa, todo cambia y todo termina. El mensaje espiritual de la estrella es que tú estás tan en contacto con tu espiritualidad ahora que parece no caber dentro de ti. Tienes necesidad de llegar a los demás, de compartir, de unirte, de comprender y escuchar. Tu alegría y serenidad son contagiosas, la gente disfruta de estar contigo. El mundo necesita tu luz y tu felicidad, por lo tanto, déjala brillar. El mensaje espiritual de la luna es que este es un momento muy espiritual y un buen momento para obtener reflexiones profundas. Es un tiempo de apertura, aunque también de confusión. Puedes estar con algo de desorientación y si bien es bueno contar con algún tipo de apoyo que te guíe, no debes descartar tu propia intuición, que en este momento está exaltada. Presta atención a tus sentimientos y pensamientos, también a tus sueños, ya que muchas respuestas pueden llegarte de la nada en una visión. El sol nos dice que este es un momento en que tú sientes que te han bendecido. Comprendes el sentido de las cosas, el funcionamiento del mundo y de los seres, anhelas y percibes la verdad, la buscas a sabiendas de que ella te traerá las respuestas que necesitas. Es un momento de iluminación personal donde finalmente comprendes, ves el todo y a la vez la unidad. El mensaje espiritual del juicio es que puedes encontrarte ahora explorando ideas y orientaciones espirituales que nunca pensaste que serían de interés para ti en lo más mínimo. Y además puedes encontrar más verdad y sabidudía de lo que alguna vez soñaste. Debes estar con buena apertura a nuevas ideas y nuevas experiencias. Ellas te pueden beneficiar de formas que no puedes imaginar y nunca lo sabrás a menos que lo intentes. Y el mensaje espiritual que nos trae el mundo es que este será un momento de mucho crecimiento espiritual. Tu contacto con otros tipos de creencia y puntos de vista, culturas y costumbres provocarán un fuerte impacto en ti y estarás con mayor apertura a la comprensión, al respeto y a la adquisición de nuevas enseñanzas que esas diferentes formas pueden ayudarte a tu propio crecimiento. Has iniciado ahora un viaje por la vida mucho más complejo, rico y pleno. Bien, espero que este video les haya sido muy útil en su aprendizaje. Sigan practicando y los espero en el siguiente video. Hasta pronto.